Se fue de paso Otro que se va de paso y el otro también se va de paso Me alcanzó a librar Otro El otro Trophy Truck ya se quedó atorado Pero estaba junto a los carros que estaban ahí, los que salieron Pues que le paso al Trophy Pues aquí estamos Viendo a pasar los carros en En la milla Tres Cincuenta aproximadamente en la baja Cuatrocientos, veinte, veintidós en la sección del Mezcal Hacia adentro Como las ocho de la noche Aquí sufriendo como lo pueden ver Con una fogatita Y vista hacia allá abajo De los carros Y pues algo pasó con el Trophy Truck ese Es una vuelta en los carros De ahí abajo y se fue de paso Ahí se ven más luces Como que algo le pasó Vamos a ver ahorita a ver qué Qué pasa Ya Ya quedó el Trophy Pero pues el señor no quiere salir Y pues No, se tienen que esperar Ay papá Pero no entienden Lo bueno es que no pasó nada No, se tiene que esperar